Un pueblo católico con todos sus habitantes se convierten en adventistas del séptimo día. Esta es la comunidad de Puerto Rico, en el municipio de Altamirano, Chiapas. Una comunidad que está sentada en medio de las montañas de este bello territorio, en la parte de los altos de Chiapas. En este territorio se habla el dialecto tojolabal. Hace más de 40 años, esta comunidad era de la religión católica. Un día el evangelio llegó de la iglesia adventista a esta parte, y toda la comunidad, el 100% de sus habitantes, aceptaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más de mil habitantes hay en esta comunidad. Y las imágenes que en este momento ustedes pueden ver, es de la iglesia adventista del séptimo día. Antiguamente este era el lugar donde se reunía la iglesia católica. Este es el parque, su kiosco. Y en la parte de atrás encontramos los departamentos de los niños, como de la nave principal. Una comunidad que aceptó el mensaje adventista, y hoy en día cuentan con esta iglesia, este templo, que anteriormente era la iglesia católica. El territorio que era de la iglesia católica, le quedó a la iglesia adventista, juntamente con su parque, que es lo que podemos contemplar acá. El territorio me encuentro reunido en esta mañana con mis hermanos quienes son los primeros adventistas de esta comunidad de puerto rico que fueron los primeros que conocieron el evangelio hermano en el equipo aproximadamente en qué año llegó el evangelio este lugar en 1979 en 1980 entró el evangelio aquí en puerto rico en 1981 esta iglesia anteriormente era de qué religión antes era católica catequista de edad de 20 años quién fue los de bambú los de bambúes se llama estarraimundo morales y el hijo morales florentino que ya son ellos los que primero trajeron el evangelio y yo fui el primer adventista de la comunidad de puerto rico el primer adventista el melito gómez morales el primer adventista y aquí tenemos a los hombres un día eran de otra religión la iglesia católica y ahora son de la iglesia que tiene el séptimo día antes el ídolo san pedro por ahora adoramos el dios vivo amén Dios le bendiga saludos a los hermanos saludamos Dios le bendiga te invitamos a suscribirte y seguirnos en youtube facebook y tiktok también puedes ingresar a nuestro grupo de whatsapp solo debes buscarnos como armagedón ministri que dios te bendiga y sobre todo te guíe donde quiera que estés gracias